Ábrenos tu palabra. Nosotros no podemos abrirla. Podemos darle vuelta a la página y leerla, pero únicamente el Espíritu Santo puede tomar la palabra y repartirla en nuestros corazones, tal como tengamos necesidad. Y humildemente te alabaremos a ti, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Párrafo 15. Nosotros sabemos eso. Él no la puede juzgar por la iglesia. Si lo hiciera, la católica romana diría, él tendría que juzgarla por nuestra iglesia. Entonces, ¿qué de la católica griega? Los metodistas dirían juzgarla por nuestra iglesia. Entonces, ¿qué de los bautistas? Así que, como pueden ver, hay mucha diferencia. Tiene que haber algún patrón. Y si Jesucristo es la palabra, entonces él juzgará por la palabra. Por lo tanto, cualquier cosa que Dios ha dicho en su palabra, eso es por lo que nosotros vivimos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y mientras lo buscan, me gustaría invitarlos al auditorio. Pero yo vi un cuadro muy triste la noche pasada, aún cuando bajaba del taxi, o más bien cuando salía del taxi para ir al púlpito. Había literalmente centenares que iban caminando por la calle, muchos de ellos llorando, porque los devolvieron del auditorio. No había más espacio. Sentimos mucho no haber podido encontrar un lugar más grande. Pero esperamos un día, si todos pudiéramos venir a ver, si no podemos, nosotros los veremos al cruzar la frontera, allá del otro lado. Ahora, en el 17 del capítulo 10, empezando con el 17, solo como un pequeño texto para sacar de ahí la deducción para el contexto que estamos confiando que Dios nos dará. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él. Él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Entonces, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. 18, quiero que noten a este joven que él no era un ateo. Se supone que era un creyente. Él era un miembro de iglesia. Y a mí me gustaría hablar esta mañana, por los siguientes minutos, no sé por cuánto tiempo esto se nos es permitido, pero me gustaría hablarle sobre unas pocas escrituras que tengo anotadas aquí sobre el tema inversiones 19. Yo pensaría que cualquier hombre de negocios estaría interesado en una buena inversión. Y le estamos hablando, me imagino, a hombres de negocios de esta gran y famosa ciudad de Nueva York. Y cualquier hombre que pueda hacer una inversión que le ayudará, debiera interesarle. Ahora tenemos todo tipo de inversiones, pero la inversión de la que les estoy preguntando esta mañana, ustedes quizás han hecho muy buenas inversiones, pero esta es la mejor que pudieran hacer. Yo, como les he mencionado, soy un agente para vida eterna. 20, no es un buen negocio el apostar, el arriesgarse. Nuestro hermano aquí acaba de hablar hace unos momentos sobre que había estado yendo a lugares y apostando. Eso es arriesgarse. Un buen hombre de negocio inteligente no hará eso. Él no debería de hacer eso. De todas maneras, es arriesgarse. Usted podría quedar en bancarrota de golpe con una cosa como esa. Y luego, un hombre de negocio sensato o un hombre de negocio de buen razonamiento nunca invertiría en algo como esto de hágase rico de la noche a la mañana, de alguna empresa no establecida para invertir en ella. Él, él nunca haría eso. Un hombre de negocio sensato, así como creo que lo son ustedes y las mujeres. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Y recordando que estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Inversiones. Servicio realizado en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos. El día 16 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, párrafos 21 dice esto de hágase rico de la noche a la mañana. Yo tuve una vez un amigo que tenía sus ahorros de toda la vida en un banco, que le generaba un pequeño interés. Y uno vino con un atajo. Ustedes saben, nosotros escuchamos hoy en día de tantos que recortan la cosa. El mundo está lleno de eso. Anuncios, día en la televisión, en la radio, el periódico. Y los americanos caen cosas como esas. Aquí no hace mucho estaba escuchando un comercial de una mujer o hablando en la radio. Yo estaba en el carro yendo a una parte y ellos dijeron, use estos buenos polvos para lavar platos. De algún tipo. Usted ni siquiera tiene que lavar los platos. Usted solamente los coloca así y le vierte un poquito y la sacude para arriba y para abajo. No hay que lavarlos, ni enjuagarlos, ni secarlos. Nada de nada. Y esto era una de las cosas más grandes que la ciencia alguna vez nos haya dado. Y después de un momento, el siguiente comercial fue, no usen estos nuevos detergentes. Observen las manos de mi mamá, que tan bonitas están. Aquello les quemará las manos. Sean, tengan unas manos bonitas como las de mamá y no usen el nuevo detergente. Y daba la casualidad que yo vivía en Jeffersonville en aquel tiempo. Por donde la gran fábrica de Colgate Palmolive está y la misma compañía hace los dos productos. Ven, ven, es una trampa. Y hay mucho de eso en el mundo hoy día. Yo digo esto con reverencia y respeto. Y espero que esto no vaya a sonar sacrílico. Pero esa misma cosa ha entrado en el movimiento de la iglesia. Dios no tiene atajos. Usted simplemente tiene que pagar el precio. Usted viene y toma la manera de que Dios ha provisto para nosotros. Amén. Veintidós. Un hágase rico de la noche a la mañana. Sí, usted invierte en eso y, cuando menos piense, este hombre perdió todo lo que tenía. Es un negocio incierto hacer cualquier cosa como esa. Eso no muestra una buena inteligencia o buen razonamiento de comerciante en esos negocios que no están identificados. Y luego no es un buen negocio quedarse con la que usted tiene en el bolsillo porque le conviene mejor ponerla a trabajar. ¿Se acuerdan que nuestro señor habló acerca de los talentos? Yo tendré tiempo de desglosarlo todo, pero espero que ustedes entiendan que yo estoy hablando, dando este paralelo para llegar al punto que deseo hacer para ustedes. Párrafo veintitrés. Ahora encontramos que si usted guarda su dinero en el bolsillo, los ladrones pueden sacárselo. Y nosotros no queremos hacer eso porque eso no es una buena garantía, guardar el dinero en su bolsillo. Usted puede perderlo y podría, alguien podría arrebatárselo. Y no vaya usted a ponerlo en alguna inversión imprudente, pero invierta en una buena firma que sea digna de confianza, que ha sido probada y que ha sido identificada plenamente que será rentable. Ahora, eso es lo que ustedes piensan. Ustedes, hombres de negocios y mujeres, si no es rentable, entonces ustedes le tendrán desconfianza. Pero si se ha comprobado que es rentable y es de confianza, entonces ustedes inviertan así. Sí, ustedes pueden poner allí todo lo que tienen porque ha sido comprobado, enteramente comprobado que vale la pena. Y este joven rico, un hombre joven de negocios, lo llamaré así. Este hombre joven de negocios de la ciudad tuvo la oportunidad de invertir en una de las cosas más grandes identificadas del mundo. Él tuvo la oportunidad de sacar una póliza como nosotros la llamamos de vida eterna, pero él no estaba interesado en una póliza como esa, porque al parecer el precio de ella lo alejaría de las cosas que él quería hacer. Encontramos allí un buen punto. Párrafo 21, perdón, 25. Ahora, el joven sabía que había algo que le estaba haciendo falta. Sin embargo, nosotros, él estaba... Entendemos perfectamente que de seguro él debió tener un buen padre, una buena madre y una experiencia de iglesia que pertenecía a una iglesia. Porque Jesús le preguntó, guarda los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, no mates, no cometas adulterio, y todos estos valores morales que enseñaba la iglesia. Pero Jesús le dijo, una cosa te falta. Él no le estaba preguntando a Jesús, ¿qué puedo hacer para unirme a tu iglesia? ¿Qué puedo hacer para llegar a ser un miembro? Pero él dijo, ¿qué haré para poseer vida eterna? Sin embargo, siendo miembro de un cuerpo religioso, aún así el joven fue lo suficientemente sensible para reconocer que le faltaba la vida eterna. Párrafo 26, y solamente hay una forma de vida eterna. Nosotros nos esforzamos por conseguirla. Y a él se le dio la oportunidad de recibirla cuando él hizo la pregunta. Porque escrito está, pide y recibirás. Y se le fue presentado, sin embargo, fue lo suficientemente necio en rechazarlo porque el precio era demasiado elevado. Y como cristiano, y viajando alrededor del mundo, he encontrado el mismo deseo en el corazón de mucha gente. Párrafo 27, como solía decir mi esposa, usted quiere comerse su pastel y a la vez guardarlo también. Usted, usted no puede hacer eso. Usted no puede aferrarse al amor del mundo y a Dios al mismo tiempo. Porque usted no puede amar a Dios y a mamón. Lo cual significa el mundo. Y si usted ama al mundo o a las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en usted. Párrafo 27. Pero a mucha gente le gusta decir, yo pertenezco a tal y tal. Pero esa no es la cuestión. Esa no es la policía de la cual estoy hablando. Esa mañana. Es vida eterna. Vida para siempre. Y cualquier cosa que es eterna nunca tuvo un principio y por lo tanto no puede terminar. Lo eterno nunca tuvo un principio. Y entonces la única manera en que usted puede ser eterno es recibiendo vida eterna. Y únicamente hay una cosa que es eterna. Y esa es Dios. No por unirse a la iglesia o de credos o dándole la vuelta a la página en año nuevo o lo que sea. Pero es recibiendo a Dios. La persona de Dios en la forma del Espíritu Santo en su vida. Y usted llega a ser una parte de Dios. Y tan eterno como lo es de Él. Porque usted es parte de Él. Todo tiene un principio y un final. El mundo comenzó y terminará. El cielo comenzó y terminará. Jesús dijo, cielos y tierra pasarán. Pero mis palabras nunca pasarán. Porque Él es la palabra. Él es la palabra y eso es eterno. Párrafo 28. Y la palabra en usted produce la vida de Cristo. Si yo pudiera sacar la vida de un árbol de durazno y se lo pongo a uno de pera. Y ya no dará más duraznos. Tendrá peras en él porque la vida en el árbol producirá lo que es. La vida que está en usted muestra lo que usted es. Su vida testifica tan alto en usted al punto que su testimonio deja de escucharse. Ellos saben lo que es usted. Por la vida que vive y por las cosas que usted hace. La vida de Cristo en usted. Por consiguiente, las obras de la vida de Cristo que usted vive. Porque eso es su vida viviendo a través de usted. Usted solamente está en un vaso para llevar a cabo las obras de Dios. Párrafo 29. ¿Qué cosa tan irracional hizo este joven cuando él, cuando no se interesó en tal inversión? Él tenía una gran riqueza. Nos fue dicho. Pero la riqueza del mundo tiene que perecer. ¿Qué de la condición del joven en este día? Me pregunto. ¿En dónde estará? Él rechazó la oportunidad que tenía. Sin embargo, él era un creyente cristiano o un creyente. Vamos a decir para ser más fundamentalistas. Él era un creyente. Él estaba caminando en toda la luz que la ley tenía. Y probablemente era un miembro fiel de alguna gran congregación. Pero sin embargo, sabía que le estaba haciendo falta la vida eterna. Párrafo 30 por último. Ahora, él había visto algo en Jesús que tenía. Había visto en otro hombre. Él había visto a sus sacerdotes. Había visto a su gente. Él había visto a hombres buenos. Pero había algo especial en Jesucristo. Ellos habían visto aún los escribas y los soldados que fueron enviados. Y los del templo para arrestarlo. Ellos dijeron. Nunca ha hablado hombre como este. Él no sólo habló como sacerdote, como laico. Pero él. Él tenía. Dios respalda lo que él decía. Él era. Él nunca escribió libros. No tenemos nada que Jesús haya escrito. En su vida. La única cosa que sabemos que él escribió en la arena cuando una mujercita de mala fama fue traída a él. Entonces él borró todo eso. ¿Por qué no escribió él? Él era la palabra. Él era la prueba vidente de que hay un Dios vivo. Su misma vida dentro de él. Él dijo. Si yo no hago las obras de mi padre, entonces no me creáis. Aunque ustedes no puedan creerme siendo él un hombre. Entonces creed en las obras. Escudriñad las escrituras porque en ellas a vosotros os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que testifican de mí. Ellas les dicen quién soy yo. Eso fue un lenguaje desconocido para muchos de los clérigos de ese día. Es una pena. Pero parece que se está repitiendo otra vez. Pero es. El mundo permanece igual. Los espíritus no cambian. Ellos van de un grupo a otro. De un hombre a otro. Los malos espíritus y el buen espíritu de Dios. El Espíritu Santo permanece al mismo como lo fue cuando cayó fresquisito en el día de Pentecostés. Cuando Dios en la gran columna de fuego se dividió a sí mismo entre su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos. Una vez más recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Inversiones. Este mensaje fue predicado en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, del día 16 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, nos para vos treinta y uno al cuarenta. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Inversiones. Párrafo treinta y uno. Pero en este Jesús, él vio algo que ningún otro hombre tenía. Él vio a Dios viviendo en un ser humano. Y después, como pensadores inteligentes esta mañana, si la misma vida que estuvo en Cristo está en usted, ¿cómo puede evitar vivir la misma cosa siendo la misma cosa? Tiene que hacerlo. Así que pudiéramos ponernos todos emocionados, pudiéramos llegar a estar tan documentados con algún credo o algo, que nosotros pudiéramos pensar que eso es todo. Pero cuando nosotros leemos lo que él fue, lo que fue Dios en Cristo, su hermano redentor, eso es lo que él es en usted. Como hijos redimidos, ¿qué es? Treinta y dos. Jesús vio a este joven y él lo amó. Ahora, hay una cosa que parece que nos está haciendo falta. El día de hoy, porque la gente que no nos ama, parece ser que nosotros no queremos amarlos. Desde que he estado en medio de la gente del evangelio completo, esto es lo que viene a darme cuenta. Hasta que conocí a este grupo de hombres de negocios, la organización con la creencia de los pentecostales, pareciera que ellos se han aislado a sí mismos. Eso no está expresando la vida de Jesucristo. Él amaba a todos y él amó a este hombre joven de negocios, aunque él lo rechazó. Aún así, él lo amó. Y este joven encontró algo en Jesús que no encontró en ningún otro lado y se le extendió la invitación para que recibiera lo que él tenía. Pero el precio fue demasiado elevado. Y aunque él había visto que la inversión a la que se le pidió que invirtiera le costaría todas sus posesiones mundanas, pues Jesús le dijo, vende lo que tienes. Ahora, hombres y mujeres, no me malentiendan. Yo no quiero decir que no debamos tener dinero. Pero cuando ustedes hacen de eso su Dios, cuando están dependiendo en eso, tiene que perecer. Y hoy día, demasiadas veces, los hombres y las mujeres de negocios están tratando de ver cuánto más pueden obtener, cuando deberíamos de estar viendo de qué tanto podemos librarnos. Qué diferente es el día de hoy en los ámbitos cristianos y en las iglesias denominacionales, y así sucesivamente, en todas ellas. Qué tan diferente parece ser el día de hoy a la iglesia pentecostal de los inicios. Hoy en día parece ser que tratan de alardear sobre... Tengo una flotilla de Cadillac, y soy espiritual porque poseo muchos de los bienes de este mundo. Y vemos que exaltan eso mucho, aún entre nuestros hermanos. Los de Pentecostés de los primeros días vendían todo lo que tenían, y lo distribuían entre los pobres y entre ellos. Un hombre joven, no hace mucho, en Jamaica, cuando estuvimos allá en el hipódromo, yo estaba con los hombres de negocios del Evangelio completo. Y yo comenté algo de eso una noche en una concurrencia de hombres de negocios que se habían reunido de todas las islas, por todas las islas. Y este cantante joven vino a mí y él dijo, hermano Branhan, su declaración no fue muy grandiosa esta noche sobre lo que dijo usted de los pentecostales vendiendo lo que tenían. Yo estaba predicando sobre los críticos de Pentecostés, y estaba diciendo que es allí en donde tienen el derecho de criticar esa única cosa. Yo dije, ustedes, hombres de negocios, siempre están hablando de cómo llegar a ser ricos. Esos hombres saben cómo enriquecerse. Ellos ya son ricos. La cosa que uno quiere venderles es Jesucristo, algo que ellos no tienen. 35. Usted no puede llevar el Evangelio al mundo. Nosotros tenemos que traer al mundo. Hollywood se va por las cosas que brillan. Un mono hace la misma cosa. Hollywood brilla, pero el Evangelio resplandece. Hay una gran diferencia entre brillar y resplandecer. Estamos tratando de poner cosas grandes y ser algo grande. Eso no es la manera de alcanzar al que está afuera. Vida la nueva. Vida la vida. Viva la vida y deje que Cristo viva en usted. Eso le hará ponerse hambriento y sediento de ser como usted. Usted vuélvase salado y a él le dará sed. La única manera que usted puede llegar a ser salado es dejando que la vida de Cristo viva en usted. Porque él es eso. La sal solamente salva cuando hace contacto. Ahora, venimos a darnos cuenta que este joven sabía que este hombre era más que solo un hombre ordinario. Él sabía que debía ser Dios. Porque la vida de Dios se reflejaba a través de él. Y él fue cabalmente vindicado por la palabra. Que él era Dios. Dios, ahora quiero hablar por un momento con ustedes, hermanos ministros, también. Somos una congregación aquí de ambos, ministros y hombres de negocios. Y estoy un poquito temeroso que nuestro gran sistema de iglesias del día de hoy ha llegado a esa misma condición. Puesto que la Biblia reclama que llegaría a suceder en los últimos días que la iglesia de la edad de la odisea es la cual es rica, incrementada en bienes y no tiene necesidad de nada. Y no sabes que tú eres un cuitado, miserable y pobre y ciego y no lo sabes. Esa es la parte triste y no lo sabes. Ciega. Treinta y siete. ¿Por qué esos fariseos, esos eruditos de los seminarios no conocieron a Jesucristo? Cuando él fue identificado cabalmente por la Biblia, cuando él probó ser aquel profeta que Moisés dijo que se levantaría. Y ellos no habían tenido profeta por cientos de años y aquí estaba él parado entre ellos con la misma palabra de Dios. Pero la Biblia dice que ellos eran fariseos ciegos y la Biblia nos dice que ellos debían ser ciegos. Qué cosa tan triste. Y la misma Biblia que dijo que ellos serían ciegos dice la iglesia de la edad de la odisea sería ciega, miserable, pobre, desnuda y ciega y no lo saben. Si pudiéramos encontrar un hombre en la calle o una persona que estuviera en esa condición, sería algo muy lastimoso. Si usted pudiera ir a él ahora y hablar con él o con ella, y si usted mira la forma de vestir de algunas de nuestras mujeres modernas, se daría cuenta que ellas están casi de esa manera en lo natural. Pero si usted va a ellas y les dice que están mal y si pudieran escucharlos, si entendieran que están desnudas, ellas tratarían de ayudarse a sí mismas, pero desnudas y no lo saben. 38. Ahora, en este día, Dios ha mandado de vuelta al Espíritu Santo, el cual, si Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, entonces él aún es el mismo Mesías. Y la vida de Cristo está en su iglesia, vindicando su palabra, así es como Dios fue en la tierra, en la forma de Jesucristo, siendo la palabra para vivir la palabra, para hacer vivir la palabra. Y el Espíritu Santo está ahora en carne, haciendo que la palabra de Dios viva en cada promesa y en cada maravilla. Y todo lo que él prometió está allí. Y a las iglesias se les ha dado la oportunidad de recibir esta póliza de vida eterna, pero ellas han hecho la equivocación tan irracional que hizo el joven rico. Ellas se han ido con los concilios, uniéndose. Todas llegan bajo una forma de cabeza eclesiástica que fue predicha por la Biblia. Nosotros podemos ver eso en nuestros sistemas organizacionales y ellas se encuentran en Roma y demás. Ahora no tenemos más maniobras partidistas, no más evasivas, solamente decir la verdad. Esa es la manera en que está escrita. Dios siempre vindica su verdad. Y a la iglesia, en esa clase de condición, se le ofrece que tome la póliza. Y sobre las mismas bases en las que muchos de ustedes, hombres de negocios aquí esta mañana, pertenecen a esas iglesias. Yo no digo déjenlas. No, señor. Usted vaya allá y sea una lumbrera. Pero lleve luz con usted. Ve, note. Las mismas bases en las que el joven rico rechazó la oportunidad son las mismas bases en las que la iglesia rechaza la oportunidad el día de hoy, de vida eterna. Porque la iglesia en sí misma va a estropear la herencia de sus padres, las grandes tradiciones por las que sus padres se pararon. Y luego, si el Espíritu Santo cae en un gran sistema eclesiástico, pues me temo que sus oficiales no lo soportarían. El Espíritu Santo sería excomulgado de esa organización, ¿ven? Y él casi ni puede pagar el precio. Él ya no sería más doctor o santo padre o lo que sea. Él sería un simple hombre ordinario entre nosotros. No hay personas grandes en la cristiandad. El mundo es el que hace eso. Nosotros somos todos del mismo tamaño, hijos e hijas de Dios. Y no hay un soy más santo que tú. Nosotros somos hijos de Dios por la gracia de Dios. Amén. 40. Yo leo en la Biblia que Dios le dijo a Juan en la isla de Patmos que los hechos de los nicolaitas, él lo odiaba. Nicao conquistara laico. El conquistar al laico y poner toda la santidad en un cierto hombre, la santidad es para todos. El Espíritu Santo cayó sobre todo el grupo. No hay un hombre santo. De todas maneras, es un Dios santo. Amén. Nosotros no decimos santa iglesia, santa gente. Es el Dios santo. No somos santos. Pero él es santo, no un ministro santo. Es el Espíritu Santo. Él ministra por medio del ministro. No son los hombres santos. Ninguno de nosotros es santo. Pero ellos, aparentemente, demasiadas veces están rechazando la misma oportunidad. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga. Recordando, una vez más, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado, Inversiones. Servicio realizado en New York, New York, Estados Unidos, el día 16 de noviembre del año 1963. Párrafo 41 dice, en Apocalipsis 3, leemos esto, que en la iglesia de la Odisea, vemos uno de los cuadros más tristes de toda la Biblia. En Apocalipsis 3, en la iglesia de la Odisea, todo el resto de las iglesias, a través de la edad de Luterana, y por las siete edades de la iglesia, cada una no está. Habla sobre Jesús estando en la iglesia. Él que está en la iglesia. Pero en la de la Odisea, él estaba afuera, tocando, tratando de entrar otra vez. Qué cosa tan triste pensar que el Hijo de Dios, tocando en su propia iglesia, tratando de entrar otra vez. Pero la riqueza del mundo les había cegado los ojos. No solamente eran ricos en dinero, pero ricos en popularidad, ricos en las cosas del mundo, en los cuidados de la vida, al punto que ustedes se han codeado con eso. Y hombres intelectuales han entrado y se han llegado al grano. Esa, esa perla de gran precio. Pero Dios predestinó una gente para estar allí. Alguien va a estar allí. Pero ellos lo rechazan. No todos lo harán. Algunos de ellos lo recibirán. Ahora ellos lo sacaron a él del amor de ellos, del amor a su palabra. Ahora, ellos recogieron un credo y adoptaron un credo. Cualquier cosa que usted tome en lugar de algo. 42 del párrafo. Por ejemplo, usted está casado con una hermosa mujer. Ella lo ama y usted la ama. Así dice usted. Después de un tiempo usted toma a otra mujer o ella toma a otro hombre. Usted tiene que abandonar su primer amor. Y esa es la única manera en la que podemos adoptar un credo. Es cuando abandonamos nuestro primer amor, la palabra. Usted no puede creer un error sin que primero haya pisoteado la verdad. Pero hemos llegado al punto que nosotros les estrechamos la mano y lo ponemos en la iglesia. Ellos todavía fuman, beben y tienen fiestas. 43. Yo estaba hablando anoche cuando bajaba en el elevador. Estaba una dama en el elevador diciendo que iba a una fiesta de la iglesia. Dijo, es en el sótano de la iglesia. Vamos a jugar bunco y tienen unos pavos que vamos a repartir. Y esto es como ayuda para pagarle al pastor y las misiones. Vean ustedes. Están adoptando algo. Eso no está en el programa de Dios. Si alguna vez llega al punto que no puede predicar el evangelio hasta no ceder en cosas como esas, yo cerraré la Biblia y me iré a casa. Es una pena. Pero las tenemos. ¿Por qué? Porque han rechazado la póliza de vida eterna. Eso es lo que ocasiona esto. Perdieron su amor. Yo fui a un lugarcito en el vestíbulo del hotel ante noche. E iba por un emparedado. Y le dije a la dama, tráigame un emparedado y un vaso de suero de leche. Y no estoy seguro si voy a decir esto bien o no, pero la pequeña dama parecía tener gangrena con todo eso azul debajo de los ojos y cosas. Y apenas con la suficiente ropa puesta que usted bien podría meterla en una caja de aspirinas. Ella dice, ella dijo, ¿desea borbún con las rocas? Yo dije, dispense. ¿Cómo dijo? Ella dijo, ¿borbún en qué? Y le dije, yo dije suero de leche, ven. Ella dijo, bueno, ¿qué quiere de beber? Yo dije, suero de leche. Ella dijo, bueno, tenemos unos tragos muy bien mezclados en este lugar. Yo dije, dama, yo soy un ministro del evangelio. Ella dijo, nuestra, yo soy católica. Y ella dijo, nuestros sacerdotes entran aquí y beben. Y yo dije, yo, yo no soy un sacerdote católico. Yo soy un ministro del evangelio. Ella dijo, ¿no beberá un trago mezclado? Yo dije, no lo mezcle con nada. Solamente tráigame suero de leche al natural. Sí, y ella no sabía, pero allí lo tienen. Miren, allí lo tienen. Religión, igual que el mundo. Religión significa una cubierta. Si ustedes pueden cubrirse con el mundo, ustedes actuarán como el mundo. Pero si ustedes están cubiertos con la sangre de Jesucristo, ustedes se relacionan con Él. A ustedes ya no les interesarán esas cosas. Ustedes no verán nada más que la sangre. Y Dios solamente reconoce la sangre. Cuando yo veo la sangre, pasaré sobre vosotros. Amén. Estamos agradecidos con Dios por estas cosas. Ahora estamos hablando sobre esta póliza de vida eterna. Párrafo 46. Y muchas veces, estando entre esa gente pentecostal, ellos, ellos pueden predicar tan rápido. Y yo, y yo soy tan lento. Yo soy un, soy un rebelde para comenzar siendo un sureño. Yo, yo simplemente tengo que tomarme mi tiempo. Como por ejemplo, allá afuera en la calle. Ellos casi me atropellan y yo retrocedo a un rincón y espero hasta que toda la multitud pase. Y luego aquí parece como si no tuviera fin. Así que soy un poco lento. Ellos tienen que tolerarme un poquito. Pensemos que en algunos de los asegurados de esta póliza. Vamos a invertir esto. Investigar, mejor dicho, esta mañana, algunas de las personas que han tomado esta póliza antes, para que podamos ver si esta póliza es confiable o no. Estoy hablando de la palabra de Dios, la cual es Cristo en carne. Alguien que ha tomado esta póliza, comenzaremos en el pasado y repasaremos rápidamente uno de los asegurados. 48. Hubo un hombre, una vez, al que se le ofreció esta póliza. Él era un granjero. Y el Señor Dios se reunió con él con su palabra y dijo, va a haber un diluvio que va a destruir todo el mundo. Tú vas a actuar muy extraño ahora si quieres recibir esta póliza. Pero salvará tu vida. Yo quiero que construyas un arca. Era Noé. Y aunque el resto del mundo religioso de ese día pensaba que el viejo hombre estaba loco y en realidad no encajaba con el orden científico del día. Porque Jesús dijo, así como fue en los días de Noé, un mundo como ese, así será la venida del Hijo del Hombre cuando la póliza tiene tantos nombres escritos en ella. Y él está allá arriba, rindiendo, redimiendo, perdón. Esta mañana, todos aquellos que tendrán su nombre en ese libro, ahora dentro de poco el último nombre saldrá. Y eso, eso lo finalizará. Vengan ahora, mis hermanos. No se esperen. Después de un rato podría ser demasiado tarde. Vengan ahora mientras tienen la oportunidad, mientras usted, mientras se les es ofrecido. Nos damos cuenta que Noé hizo esta inversión. Era un granjero muy popular y probablemente conocía a mucha gente y tenía grandes cosas. Pero él vendió quizás su granja para conseguir el material, para construir el arco. La gente se reía de él. Satanás causaba eso. Tal vez era llamado un santo rodador. Cuando uno dijo esta mañana, él llegó a ser un santo rodador por el piso. Cuando encontró y firmó su nombre en la sangre de Jesucristo al querer tener esta póliza. Y él, Noé, hizo la misma cosa. Y él se despojó de lo que tenía. Y él construyó un arca. Se burlaron de él. Fue probado por Satanás. Pero él se dio cuenta que su póliza le retribuía salvándole la vida. No solamente su vida, pero su casa. Y yo creo que esa es la verdad. No solamente a usted, tal vez a la esposa, una mujer de negocios, al hombre, un hombre de negocios. Usted dice, ¿qué tiene que ver eso con mi familia? Para vos en cuenta. Una vez le preguntaron a Pablo y a Silas, el carcelero de Filipos. Él dijo, ¿qué es menester que yo haga para tener vida eterna? Él dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Si él en verdad, no fingiendo creer, pero sigue crees. Jesús dijo, estas señales, en Marcos 16, seguirán. No, quizás seguirán a los que creen. Y ustedes tienen la suficiente fe para su propia salvación. Usted también puede reclamar a su familia por fe. Si usted tiene esa clase de fe, su fe puede ayudar a su familia. Tú y tu casa. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Inversiones. Servicio realizado en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, del día 16 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, nos párrafos 51 al 60. Amén. Mensaje Inversiones, párrafo 51. Y la familia de Noé, viendo que el padre, un buen hombre, estaba martillando duro. Sus hijos y sus nueras y demás vino a martillar con él, llevando el reproche por la palabra. Ustedes siempre tienen que hacer eso. El reino de Dios no viene sin pruebas. Los hombres se entran presionando al reino de Dios, no observando. Ahora, pero valió la pena. Le salvó su vida. Nos pudiéramos quedar horas en Noé. 52. Pero vayamos a otro de nombre Daniel. Siendo profeta. La oportunidad lo hizo profeta de Dios. Y la palabra de Dios siempre viene únicamente al profeta. No hay otra manera. Siempre viene al profeta. Un momento. Hermano, habla en lenguas. Un hermano da la interpretación. Amén. Gracias, Señor. Nosotros entendemos. Tal vez para aquellos que no entienden. Un hombre de negocios. Yo no criticaré eso. Eso, vean, debe ser algo importante para que el Espíritu Santo interrumpiera el mensaje. Para hacer eso, de dar una advertencia. Ahora, nosotros creemos en lenguas desconocidas, como don. Yo solía pensar que eso estaba mal cuando recién llegué entre la gente. Yo pensaba que tal vez esa gente hablando en lenguas, que era quizás solo una actuación. Pero yo no diré nada, porque recuerden, nosotros podemos blafemar el Espíritu Santo. Eso es, diciendo algo malo. Así que me vine a dar cuenta cuando fui a África y viajando por todo el mundo, que no hay un sonido que no tenga un significado. Cada pequeño chasquido y movimiento tiene algún tipo de significado. Luego, nosotros solamente nos quedamos quietos hasta que el Espíritu Santo responde. Y esa es la razón, probablemente, él interrumpió el mensaje para decir, según yo lo entendí, espero que así sea, que escuchad las palabras del Señor y obedezcan las palabras del Señor. Ahora, solamente recuerden, ese no fui yo. Esos fueron hombres, hombres con un don de hablar en otras lenguas. Y los hombres por sí mismos no harían eso. Yo no creo. Cuando un mensaje se está dando, ellos no lo hablarán. Si no fuera que es algo que al Espíritu Santo le estuviera haciendo llegar, quizás, a un alma aquí de manera urgente. Yo no sé, vean, yo no sé nada con respecto a eso. Eso depende de Dios, ¿ven? Pero nosotros siempre queremos respetar y darle reverencia a cualquier cosa que Dios haga. 53. Ahora, regresando al pensamiento de los aseguradores, de la misma póliza que estaban llenos estos hombres también, para hacer estas obras ahora, para traerlo a la mitad de un mensaje, para inyectar algo allí y decir, este es el Espíritu Santo, en otras palabras, hablándoles a ustedes. Daniel era de él de quien estábamos hablando. Él estaba asegurado. Él era un hombre lleno con el Espíritu de Dios, porque la palabra estaba en Daniel. Daniel era un profeta. Y la Biblia dice, en Hebreos, el capítulo 1, en otros tiempos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. Ahora, profeta es una palabra compuesta, la cual significa un revelador de la Escritura. Y uno que predice las cosas que están por venir, para mostrar que Dios no cambia su mensaje. En cada edad, Dios siempre ha usado, no una organización, no a un grupo o sistema, pero al hombre. Y el Dios que no cambia, hizo un camino en el huerto del Edén, para que el hombre pudiera ser salvo. Eso es por medio de la sangre. Nosotros podemos tener sistemas y sistemas denominacionales, denominaciones, pero Dios lo rechaza. Aún permanece la sangre. Esa es la única manera. 54. Dios usa al individuo. Dos hombres nunca verán la cosa de la misma manera. Así que Dios toma a una persona en su mano. Y a partir de allí, como Moisés y hasta Daniel, y a través de los diferentes profetas. Y presten atención. Ustedes dicen, bueno, ¿qué del Espíritu Santo? El Espíritu Santo no cambia de esa manera. Fíjense. La palabra del Señor viene al profeta. Juan era el profeta de la edad. Él estaba parado en el agua, declarando que el Mesías ya estaba entre sus medios en alguna parte. Él lo reconocería por la señal. Y cuando el Mesías, siendo la palabra, él vino al agua donde estaba el profeta. La palabra vino al profeta. Jesús dijo que en estos días, él dijo, él, que es un pronombre personal, él, el Espíritu Santo, cuando él haya venido sobre vosotros, cuando venga a usted, él les mostrará estas cosas que yo les he enseñado. Y les mostrará cosas que están por venir. Permanece igual. El Espíritu Santo es el profeta entre nosotros el día de hoy. El Espíritu Santo es el profeta. Amén. 55. Daniel era un profeta. Las palabras de Dios, la Biblia, fueron invertidas en Daniel. Para manifestarle a la gente que Dios todavía vivía. Y Daniel propuso en su corazón que él no contaminaría su inversión. Oh, si la iglesia pudiera hacer tan solamente eso. Si la iglesia pudiera proponerse solamente en su corazón que no van a contaminar su inversión atándose a cosas que los mete a un sistema que los alejará de él. Daniel se lo propuso en su corazón. ¿Y cuál fue el resultado? El Espíritu Santo salvó su vida de entre los leones. 56. Después, los jóvenes hebreos invirtieron en Dios. Que ellos no iban a quebrantar sus mandamientos. Sin importar que ellos hicieran una imagen de su santo hermano, Daniel. La cual yo creo que la imagen fue de Daniel, porque él era el dios Belsasar. Y encontramos que él hizo una imagen a este hombre santo. Sin importar que tan santo fuera el hombre, ellos no se iban a inclinar ante ninguna forma de imagen. Sin importar de quién era la imagen, el mundo gentil comenzó con la adoración a una imagen santa y va a terminar de la misma manera. Y ustedes pueden ver lo que los sistemas están haciendo el día de hoy. Así que los jóvenes hebreos no se iban a inclinar ante ninguna imagen. Y encontrará que sus inversiones les pagaron muy bien, salvándoles la vida. 57. Ahora, solo por un momento. Encontramos a otro tipo que se llamaba... Él es un comerciante, un hombre de negocios. Un hombre de negocios que tenía un trabajo comercial. Él era un pescador. Era llamado Simón. Y su hermano era Andrés. Su padre se llamaba Jonás. No, dispensenme. Sí, así era. Yo creo que es correcto. Y entonces nos damos cuenta que este hermano pescador había estado asistiendo al avivamiento bautismal. Juan, el que bautiza. Y él tenía este bautizador. Este bautizador dijo, yo no lo tengo, pero está por venir. Sería una buena cuestión si nuestra organización, y yo mismo siendo que fui bautista por un tiempo, si pudieran hacer la misma cosa, sí, está por venir. Si usted tiene que venir de lo alto, es una promesa. Y un día este bautista o bautizador anunció, allí está, justo entre vosotros. Eso entusiasmó tanto a Andrés, hasta que se fue y trajo a su hermano, el pescador. Él estaba tan ocupado en su negocio, hasta que una mañana él pudo haber asistido a un desayuno. Yo no sé a dónde fue, pero era en la ribera. Y cuando lo hizo, él caminó hasta la presencia del orador. Y el orador dijo, tu nombre es Simón, y tú eres el padre. Jonás es tu padre. 58. Rápidamente, ese miembro del Cenedrín, ese miembro del gran cuerpo eclesiástico, que había leído su Biblia y sabía que el mismo hombre, Moisés, que habían estado siguiendo, les había dicho que cuando el Mesías venga, él será un profeta. Él le prestó atención a lo que la palabra había dicho. Independientemente a qué sistema eclesiástico él perteneciera, no podemos nosotros el día de hoy escuchar al mismo hombre, Jesucristo, quien nos dijo lo que acontecería en los últimos días. Y a medida que llegó a este hombre y él le dijo quién era, no solamente de él, pero de su anciano padre piadoso que había partido, y le dijo, rápidamente él invirtió en esta póliza de vida eterna y llegó a ser el obispo de Roma en la iglesia. Natanael, un poco después. 59. Había un hombre allá llamado Felipe que vio eso y también lo entusiasmó. Él supo que era el Mesías porque él era un profeta. Ellos habían tenido todo tipo de profetas, pero no eran el tipo correcto de profeta. Cuando ellos vieron a este profeta venir, fue completamente identificado por la palabra. De esa manera la iglesia es un profeta el día de hoy. Debe estar completamente identificada por la palabra de Dios, la cual es el profeta. Y si nos organizamos a nosotros mismos y formamos grupos y nos separamos uno del otro, aparentemente no teniendo la fe, ¿cómo es que vamos a tomar la palabra? Vean, no lo podemos hacer. Regresen a la palabra. Esto es vida eterna. Mis palabras son vida. Párrafo 60. Ahora noten lo que sucedió. Encontramos que Felipe se entusiasmó hasta el punto de irse corriendo por alrededor de la montaña. Si ustedes lo miden o si han estado allá, son como 15 millas, 24 kilómetros. Probablemente regresó al siguiente día trayendo al hombre, Natanael, quien había encontrado a su amigo. Ellos habían estudiado juntos la Biblia y él estaba bajo un árbol de olivo orando porque era el dueño de un huerto. Y rápidamente él nunca tenía tiempo para perder. Él también era un asegurado de la póliza y estaba esperando mostrársela a otros. Cuando usted obtiene esta póliza, hay algo en ella. Usted se convierte rápidamente en un vendedor. Y él nunca se esperó o se puso a platicar de cómo iba el huerto. Él dijo, venid, ved a quién he encontrado. Jesús, el hijo de José, Jesús de Nazaret. Nazaret, rápidamente, ese hebreo acérrimo de las grandes cortes del Sanedrín de la sinagoga, dijo, ahora, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este compañerismo por el tiempo. Vamos a terminar. Si Dios permite el día de mañana, continuaremos con la lectura de este mensaje titulado Inversiones, servicio realizado en New York, New York, Estados Unidos, el día 16 de noviembre del año 1962. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias por este privilegio que tú nos otorga, Señor, de día a día. Sabiendo de que en el trayecto el enemigo siempre acecha, pero tu palabra más poderosa, Padre amado, en eso estamos confiando. Un mensaje glorioso que vino hoy en la escena, Señor, y el diablo quiere tumbar, pero tu palabra siempre seguirá como la estrella del norte hacia adelante, Señor. Y este glorioso mensaje ha venido del este al oeste, Señor, y manifestándose aquí en la chusma del oeste, Padre amado. Por eso te damos gracia, porque tú nos encontraste, Señor, en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Padre. De nosotros mismos no lo hubiésemos podido hacer, Padre. Entonces tú entraste en la cena, Señor, y nos diste este alimento espiritual para vuestras almas. Muchas gracias por ese privilegio. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos y regresamos a tu palabra, Señor, contentos y alegres porque es tu palabra de vida eterna. Gracias, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo nos bendiga ricamente. Somos el ejército de las séptima estrellas Que el enemigo no ha podido arrastrar Somos el ejército de las séptima estrellas Que el enemigo no ha podido arrastrar El enemigo ayer en el cielo Su mentira esparzó La tercera parte de estrellas Él pudo arrastrar Pero Él fue vencido Por Miguel y sus estrellas En la mentira del dragón No las pudo arrastrar Somos el ejército de las séptima estrellas Que el enemigo no ha podido arrastrar Somos el ejército de las séptima estrellas Que el enemigo no ha podido arrastrar Por las siete edades El dragón y sus ángeles Con mentiras ha luchado Y a mucho pueblo arrastrado Pero en la mentira del dragón y sus ángeles Somos el ejército de las séptima estrellas Que el enemigo no ha podido arrastrar Gloria al Señor Gloria al Señor El enemigo no ha podido arrastrar El enemigo no ha podido arrastrar Pero Él fue vencido Pero Él fue vencido Por Miguel y sus estrellas Que la mentira del dragón y sus ángeles Que la mentira del dragón No las pudo arrastrar Somos el ejército de las séptima estrellas Somos el ejército de las séptima estrellas Que el enemigo no ha podido arrastrar Por las siete edades Por las siete edades Del dragón y sus ángeles Con mentiras ha luchado Y a mucho pueblo arrastrado Pero en este día Miguel tiene un gran ejército De la séptima estrella Que jamás será vencido Somos el ejército de las séptima estrellas Que el enemigo no ha podido arrastrar Somos el ejército de las séptima estrellas Que el enemigo no ha podido arrastrar Somos el ejército de las séptima estrellas Que el enemigo no ha podido arrastrar